Unidad 6, correspondiente a quinto grado, cantidad por unidad. El tema es el 1.2, cantidad por unidad, parte 2, es decir, es una continuidad del tema anterior. El analiza nos dice lo siguiente. Utilizando la información de la clase pasada, ¿cuál corral está más lleno, el A o el C? Debemos de recordar de los corrales A, B, C, donde estaban las gallinitas. El soluciona nos dice lo siguiente. Como la cantidad de gallinas en cada corral es diferente, al igual que el área, para comparar, utilizamos la cantidad de gallinas que hay en un metro cuadrado. Ahí tenemos nuestro gráfico de doble línea en cada corral, en el A y en el C. Y tenemos el número de gallinas, para recordarlo, el área de cada corral. Entonces, tenemos que en el corral A hay 12 gallinas y el área es de 10 metros cuadrados. En el corral C hay 16 gallinas y el área es 8 metros cuadrados. Entonces, para saber la cantidad de gallinas que hay por metro cuadrado, entonces dividimos 12 entre 10 y eso nos da 1.2. y luego el 16 entre 8 y nos da 2. Entonces, ya podemos ver, como dijimos anteriormente, si este fuera dinero, esto fuera 1.20 de dólar y esto fueran 2 dólares. Entonces, ¿quién tiene más? ¿El A o el C? Veamos, 1.2 y 2. Entonces, nuestra respuesta sería que en el corral A hay 1.2 gallinas en un metro cuadrado, mientras que en el corral C hay 2 gallinas por metro cuadrado. Por lo tanto, el corral C está más lleno. Por supuesto, lo que ya dijimos, que el que tiene más dinero, si los decimales lo viéramos como dinero. El Comprende nos dice lo siguiente. Para comparar cuando la cantidad de elementos y áreas son diferentes, calculamos la cantidad de elementos que hay por unidad de área, es decir, la cantidad por unidad. Y aquí en letras negritas, vamos a ver cómo se calcula. Cantidad por unidad es igual a cantidad de personas, animales u objetos entre el área. Es decir, que lo que no ten, siempre lo vamos a dividir entre el área. Nos dan 50 guineos, pues 50 guineos entre el área. 100 personas, 100 personas entre el área. De esa manera sería. El Resuelve nos dice lo siguiente. Vamos a hacer, compara el salón de música y el salón de creatividad de una escuela. ¿Cuál está más lleno? Ahí tenemos. En el salón de música hay 25 pupitres. Y el área es de 50 metros cuadrados. Y el salón de creatividad tiene 28 pupitres. Y tiene 70 metros cuadrados. ¿Cuál está más lleno? Esa es la pregunta que nos hacen. Y siempre vamos a hacer, le vamos a agregar, cuando nos hagan estas preguntas, siempre hagamos un cuadrito para poder hacer nuestros datos. Y le vamos a agregar la siguiente fila. Y la siguiente fila nos quedaría de la siguiente manera. Cantidad de pupitres por un metro cuadrado. Entonces dividimos, como ya dada la fórmula anterior, decimos los objetos entre el área. Entonces sería 25 entre 50. Y eso nos da 0.5. Y luego los 28 entre 70. 0.4. Por ejemplo, si fuera dinero, estos serían 50 centavos. Y si fuera dinero, estos serían 40 centavos. Entonces, ¿quién tiene más? Música o creatividad. Entonces, el que tiene más es el de música. Entonces, ese está más lleno. El salón de música está más lleno porque posee 0.5 por un metro cuadrado. Ahora tenemos, en el Jardín de María posee 20 girasoles. Y el de Beatriz, 24 girasoles. Si el área de cada uno es el que se muestra en las imágenes, ¿cuál jardín está más lleno? Veamos las imágenes. Ahí tenemos el Jardín de María y tenemos los cuadritos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y cada cuadrito representa un metro cuadrado. Y en el Jardín de Beatriz, tenemos que tiene 4 por 8. Para esto, nos piden que cuál jardín está más lleno. Pero no nos dan el área cuadrada. El área en metros cuadrados. Entonces, tenemos que calcularlo usando esta fórmula. Que se dice, área es igual a base por altura. En este caso, aquí es la base. Esta parte es la base. Y esto es la base. En cada uno hay que calcular la base por la altura. ¿Cuánto es la base de María? Pues 5. ¿Y cuánto es la altura? 5. Entonces, lo hacemos. Debemos de recordar esta fórmula. Área es igual a base por altura cuando no nos dan el área. Entonces, sería, área es igual a 5 por 5. 25 metros cuadrados. Y en el otro sería de la misma manera. 8 por 4. 8 por 4, 32. 32 metros cuadrados. Entonces, ya tenemos el área de cada uno. Ya podemos agregar nuestra tablita. Y nuestra tablita nos quedaría de la siguiente manera. Cantidad de girasoles, en el caso de María, 20. El área, 25 metros. Cantidad por unidad, 20 entre 25. 0.8. Ahí, donde María. Y en el caso de Beatriz, hay 24 girasoles y el área es de 32. Entonces, 24 entre 32. Entonces, si fuera dinero, aquí tendríamos 80 centavos y aquí tendríamos 75. Entonces, ¿quién tiene más? Por supuesto que María. Está más densamente. Ahora tenemos para la tarea de nuestra casa lo siguiente. La página 105 de nuestro cuaderno de ejercicios. Debemos de cuidar siempre que el tema sea el correspondiente. Y en este caso es el 1.2. Cantidad por unidad, parte 2. Para entender la parte 2, debemos de hacerle un repaso a la parte 1. Buen día estudiantes. Nos vemos en la próxima clase.